Música Nos encontramos en el Hotel Panamericano, en el microcentro porteño, donde comenzó el ciclo de charlas sobre los más destacados miradores y cúpulas de la ciudad de Buenos Aires. El programa Miradores de Buenos Aires surgió con la idea de observar la ciudad desde otro punto de vista que no sea el peatonal, para comenzar a descubrir elementos diferentes de la ciudad desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico. Recuerdo que dura una hora y media, más o menos. Y la idea es que ellos tengan, les quede, yo siempre digo, en claro, cuáles son los hitos que forman parte o que constituyen el skyline de Buenos Aires. ¿Y cuántos miradores integran actualmente el circuito? Cuatro miradores actualmente, que son la Galería Güemes, el Hotel Panamericano, donde nos encontramos, que también funciona desde allá, aproximadamente desde marzo del 2010, la Iglesia de Santa Rosa de Lima, que es el último que incorporamos, y en la zona norte, el edificio central del Automóvil Club Argentino. ¿Esta actividad se repite a lo largo de todo el año? Se repite anualmente, y hemos empezado con el ciclo 2015, que abarca desde el mes de abril hasta el mes de noviembre, inclusive, del presente año. El ciclo continuará la semana próxima en la Galería Güemes, donde además comenzarán las recorridas nocturnas. La inscripción es libre y gratuita a través del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Nosotros seguimos en Buenos Aires. Seguimos por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!